Chicas y chicos, llegó el grupo Caricia Vamos a pedirle que toque sin rumbo Voy caminando sin rumbo, el cielo nublado se está El frío que hiela mis manos, y tú que a mi lado no estás Jóndate chupia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Cumbia de la pura Voy caminando sin rumbo, el cielo nublado se está El frío que hiela mis manos, y tú que a mi lado no estás Y tú que a mi lado no estás Jóndate chupia que cae, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves, te esperaré Te marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves, yo partiré El, ah, el, ah, el, ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!